¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video de General Valencia Hoy vamos a empezar a hacer la Calistenia eStreetworkout Bueno, este video es para los principiantes, chicos, ya saben Y también compartan el video y comenten que video quieren ver más adelante Pues nada más que decir, mejor empecemos a hacer la Calistenia eStreetworkout Vamos a empezar a hacer con 5 fondos para empezar Ok, vamos por segundo paso, vamos a hacer 5 dominadas con diferentes agarres Vamos a empezar a hacer 15 segundos ¡Suscríbete al canal! Aquí completamos los primeros ejercicios y ahorita vamos a empezar con el tercero, ahorita vamos a empezar a hacer lo que son flexiones con diferentes formas también, lo que es abiertas, inabiertas y juntas, ¿ok? Vamos a empezar así. Bueno chicos, ya hemos visto el tercer entrenamiento, bueno vamos a empezar con el cuarto, vamos a esforzar un poco de dominadas, vamos a esforzar todo lo que es el abdomen para tener un poco de fuerza, así que vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, hasta que hemos culminado todos los entrenamientos, espero que los sirva a todo lo que estaba empezando la calistenia y street workout. Bueno gente, también pueden comentar y compartir el video y también no te olvides de suscribirte al canal porque me ayudaría mucho tanto como a mí y a mi canal, aunque es muy pequeño, pero no importa. Así que a mí me gusta compartir todo lo que yo sé, espero que les sirva también a todas las personas que están viendo este video y que le den consejos también. Bueno chicos, muchísimas gracias y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!